Ahí está, empezó uno nuevo. ¿Por qué se emociona el Valle? Porque ya no va a trabajar el güey. Nosotros tampoco. Pero Valle sigue ganando. Pero Valle sigue ganando, pero se emociona el güey. No, ya ganó. ¡Ey! 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 Hay que alocar todos esos cartones arriba. ¡Vamos, a las nueve ya! ¡Y! ¡Nueve! ¡Tonca, to, to! ¡Vamos! ¡Ay mi sobra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos pues! ¡Toda la basura para afuera, vámonos! ¡Ey! Pinto Bin Hey Pinto Bin Toda la basura de arriba de la máquina Hay que sacar a la calle Hay que quemarla ¿Cuántos vas a poner en aquello? ¿Ahí? ¿En nueve? Si, bueno Ya, sale pues, hay que irnos rápido, temprano ahorita hay que cerrar la máquina también Si, el que quiera llevar melones puede llevar ¿Qué pasó? El que quiera llevar melones puede llevar conchita ¿Eh? El que quiera llevar melones puede llevar para... ¿Dónde pasa, Mexicali? ¿Dónde va? En esas dos cajas me voy a llevar No, ok, son las cajas de la concha No se las agarre ¿Hay uno aquí en el centro? No, no, nada de eso, todo está arreglado Todo está arreglado Vámonos, vámonos Se acabaron los melones ¿Eh? No, yo a las 3 tengo que trabajar yo mañana todavía en la uva ¿Tiene que tener una uva? Sí, Juan ¡Vámonos, hermosillos! ¡Vámonos, hermosillos! ¡Vámonos! ¡Están huyendo! ¡Vámonos! 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 Al 9 no le ponga el sticker Al 9 no sticker ¿Cuánto le dejaste a esto, Cristian? 3.39 penas lleva 3.39 penas Vámonos chapito, vámonos a lavarla ahí en la tienda Todo está arreglado chapo Los últimos seis de la concha Patronazo Patronazo de aquí a la tienda 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!